¡Jesús! 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 ¡Jes Celebrar, 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 oh celebrar a Cristo Por todo el mundo la música se oye, oh celebrar, resonando sobre tierra y mar, oh celebrar, suenan tambores que anuncian el alba Oh celebrar, y en alabanza vamos a danzar, oh celebrar a Cristo Celebrar, 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 oh celebrar a Cristo Desde el oeste con grito de gozo, oh celebrar, y desde el este contesta el Señor, oh celebrar, a todos por una voz que llama, oh celebrar, adora al Señor de la creación, oh celebrar a Cristo Celebrar, rey de reyes, señores, 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 si hay muchas razones para celebrarlo Y cantaré siete, si cuentan conmigo, todos a contar Uno, entregó la gloria del cielo Dos, y como hombre se humilló Tres, nos mostró el amor del Padre Cuatro, por nuestros pecados pagó Cinco, la tumba venció victorioso Seis, Jesús al trono ascendió Celebrar, celebrar, oh celebrar, oh celebrar, oh celebrar a Cristo Celebrar, rey de las naciones Celebrar, celebra su nombre Celebrar, Dios de la creación Oh celebrar a Cristo Que todos los pueblos Celebrar, en todas las lenguas Celebrar, exalten su nombre Celebrar, Jesucristo en ley Oh celebrar a Cristo Aleluya Celebrar ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es bueno? ¿Cuántos de ustedes creen que todos deben de saberlo? ¡Ok! ¡Quiero que cantes después de mí! Oh, qué bueno es Dios ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Quiero oírles declarar, oh que bueno es Dios Quiero oírles decir, que bueno es Dios Quiero oírles proclamar, oh que bueno es Dios Quiero oír gritar, que bueno es Dios ¿Están listos los niños? ¡Sí! Quiero oírles declarar, oh que bueno es Dios Quiero oír decir, que bueno es Dios Quiero oírles proclamar, oh que bueno es Dios Quiero oír gritar, que bueno es Dios ¿Están listos los hombres? Quiero oírlos declarar, oh que bueno es Dios Quiero oír decir, que bueno es Dios Mujeres, quiero oírles proclamar, oh que bueno es Dios Quiero oír cantar, que bueno es Dios Y ahora si hay alguien junto a ti, que crees que es mayor que tú Con mucho cuidado, vamos a dejar que las generaciones se canten unas a otras Primero los jóvenes Primero los jóvenes y luego los adultos Los jóvenes deben cantar, oh que bueno es Dios Quiero oír decir, que bueno es Dios Los adultos de Kodan, oh que bueno es Dios Quiero oír decir, que bueno es Dios Ahora todas las generaciones, canten juntas Canten, que bueno es Dios Canten toda generación, oh que bueno es Dios Quiero oír decir, que bueno es Dios Bueno es, bueno es, tierno es, tierno es Dale gloria, dale gloria, sin cesar Bueno es, bueno es, tierno es, tierno es Dale gloria, dale gloria, sin cesar Sin cesar Oh Señor En este momento oramos Como Oseas profetizó Señor Vuelvete al Señor Vuelve tu corazón al Señor Y Él traerá la lluvia temprana y tardía Y restaurará a nuestra nación Oh ven, volvamos a Dios Oh ven, volvamos a Dios Oh ven, volvamos a Dios Volvamos al Señor Tan cierto como es el alba Él vendrán, Él vendrán Vendrá cual lluvia temprana Y lluvia tardía Así vendrán Oh ven, volvamos a Dios Oh ven, volvamos a Dios Oh ven, volvamos a Dios Volvamos al Señor Oh ven, volvamos a Dios Oh ven, volvamos a Dios Él nos sanar Volvamos a Dios Volvamos a Dios Volvamos a Dios Volvamos a Dios Oh ven, 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 volvamos a Dios Volvamos al Señor Oh ven, volvamos a Dios Buscaremos su rostro Busca su rostro No hallarás No amarás Busca su rostro No hallarás No amarás No amarás Volvamos al Señor Ven, volvamos Oh ven, volvamos a Dios 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 Sí Volvamos al Señor Volvamos a nuestro Dios Volvamos al Señor Volvamos al Señor A nuestro Señor Señor en esta noche queremos declarar tu poder, tu autoridad, tu señorío En medio de los pueblos, Señor en medio de las naciones declaramos que tu eres el rey de gloria Queremos proclamarlo con fervor, con pasión, porque tu eres digno, digno de ser exaltado y toda lengua reciba el poder y la unción tuya en el nombre de Jesús, Señor Que en la tierra escúchelo, el llamado del Señor Todo pueblo, todo pueblo y nación, vamos a celebrar, celebrar lo que hizo Dios. Tan profundo el amor, que del cielo descendió, por salvar al pecador. Él murió y resucitó, proclamar, con fervor, anunciar lo que hizo Dios. Proclamar, su poder, exaltar a Cristo en Él. La creación declarará su grandeza y bondad. Porque Él viene a juzgar, con justicia y verdad. Proclamar, con fervor, anunciar lo que hizo Dios. Proclamar, su poder, exaltar a Cristo en Él. Proclamar, con fervor, anunciar lo que hizo Dios. Proclamar, con fervor, anunciar lo que hizo Dios. Proclamar, su poder, exaltar a Cristo, mi Rey. Proclamar, con fervor, anunciar lo que hizo Dios. Es el Rey de todos los tiempos. Él es el Rey de todos los tiempos. Él es el Rey de todos los tiempos. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Proclamar con fervor, anunciar que hizo Dios Lo diré con fervor en mi corazón Proclamar con fervor, anunciar que hizo Dios Proclámalo Proclamar con fervor, anunciar que hizo Dios Proclamar con fervor, anunciar que hizo Dios No hay otro nombre como Cristo, mi rey, eres tú, Señor Cristo, el rey, el rey de las naciones Cristo, rey eterno, digno, digno, ese es Cristo, Cristo, Cristo Cristo, 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 Cristo Milen, 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 Jesús, milen, milen, Señor, Jesús Gracias ¡Gracias!